¿Cómo se llama el Budokai 38-4? A ver, a ver, ven pa' acá, ven pa' acá Pues es todo el nivel, ahí está, mira esa contra Toma, como Rey ¿Qué? El Kakaroto, síguelo Kakaroto No, se les tapó justo Cuidado, ole, ole Ole, ole, gohanda Eso es todo, eso es todo, tienes que dar más pelea No, 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 no Es el nivel, no es suficiente Ahí está, muy bien, muy bien Ahí, ah, justo, ahí está, mira esa contra Toma, Rey Qué buena ¿Es posible hacer eso? ¿Y me podrías hacer ese gran favor? No te da vergüenza pelear con un niño Pelear con alguien de tu tamaño ¿Pero por qué dices eso, Grantron? Siempre dice lo mismo, no sé por qué Si ya siempre me toca pelear con personajes muy poderosos Que sobrepasan los límites Y algunos chetados, otros normales Y bueno, de todo, aunque a veces también tendré ventaja Pero la mayoría no, eh Bueno, qué más da, eh, así debe ser ¡Hola, hola, gamers! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos con Mario Dragon Ball Z Budokaiten, Kaichi 3, latino Y los gameplays del suscriptor Así es, los gameplays del suscriptor Que son, ya saben, cada semana Que por ahí ustedes lo eligen con sus votos Y ustedes podrán saber o más o menos Darse una idea de qué batalla se dan, ¿no? Bueno, ya hemos tenido mucho chetado últimamente Ya, este... Sé que a la gente le gustan los chetados, ¿no? Pero igual los chetados son vencibles Bueno, no todos... O sea, todos son vencibles Porque, bueno, cada uno tiene su diferencia Pero todos son vencibles, digamos Todos tienen algún punto débil Solamente hay que saberlo aprovechar, ¿no? ¡Muy bien! A ver, vamos a ver qué tal nos ven a este gameplay Que parece una de la ISO Otra vez utilizando una ISO ya de alguien más, ¿no? En esta ocasión creo que va a ser la de Breaker Z Si es que no me equivoco Si la de... Si Breaker Z Y bueno, pues Esto es el gameplay número 98 Mejor hecho de gameplay número 98 Es para... ¡Ahí está! Para el amigo del Marcianito 100% real Amigo de... Mi amigo, dice, ¿no? Mi amigo, según... Muy bien, pues a ver El Marcianito dijo Eh... Que tenía que ser... Eh... Justamente a él se eligió el mismo El Marcianito, Kakaroto, Kaito, Super Saiyan Dios Que... En realidad el Super Saiyan Dios no... El Super Saiyan, este... Dios no... ¿Cómo se llama? No sé en qué traje estará, weón Sé que está, de repente esté Pero no, no sé bien en qué traje estará Me hubiera dicho Bueno, el Bardock Super Saiyan Blue también está Trons también Y Golden Freezer KD también Zamasu Gohan Y Kyabe Muy bien, bueno El lugar será la ciudad En ruinas Y la música será aleatoria Bueno, el locutor dos puso No sé qué carajo con eso A ver si lo cambiamos, eh Muy bien, pues entonces Esta será la batalla Una de más de suscriptores Muy buena batalla Interesante Ya saben que ustedes son Los que eligen esta batalla Ojalá que sean buenas, ¿no? Así que bueno, gamers Tanto para esta batalla Y entonces Vamos Muy bien, a ver Ahí está, la regla de siempre Ya saben cómo es Aunque dijo que ponga locutor dos Dices un según él Muy bien, a ver Vamos a ver qué tal nos va en este locutor, eh Muy bien, todo correcto Y ahí está, y ahí está Y aprobación en la fita Cabeza será el dragón Cabeza del cristal Y cabeza del gran Henkidama Muy bien, a ver Vamos a ver este Será Jiren Muy bien Muy bien, el marcianito 100% real No fake Kakarotokai No, bueno, aquí es que no sé si es Kakarotokai No, así que no lo encontré Así que voy a poner el normal Eh, Bardak Super Saiyan Blue También, ahí está El poderoso Bardak, carajo Con un gran poder Está, eh Tronk Super Saiyan Blue Falso, como le dicen también Y está también El gran Golden Freeze Espero que no haya bugs, huevón Como le hizo el ingenio loquendero Que tiene un montón de bugs Está medio raro, huevón En voces En ubicaciones Y todo eso, eh Bueno, bueno Versus Kik, ya vieron Versus la poderosa Kale Super Saiyan Legendaria Versus Zamasu Fusión No, Zamasu Fusión Versus el Gohan de Dragon Ball Super Super Saiyan 2 Y Versus Kyabe Super Saiyan Muy bien, estos son muy buenos personajes Eh, la música será aleatorio Y este y este será el lugar No me dijo que sea de mediodía o de tarde Es que voy a poner de mediodía, eh Así que bueno, gamers Estamos listos para esta batalla Entonces Vamos Vamos Y no se olviden, gamers De darle like a la página de Facebook Si bien, por ti, por Twitch TV Descarga la ubicación Si quieren saber cuándo subo gameplay Se activa la campanita Que se nos ama Se impresionará Muy bien, gamers Ahora sí es el momento De una gran batalla Una más de suscriptores Vamos a ver qué tal nos va Vamos con todo Por la victoria Historia Partir de ahora Voy a demostrar de lo que soy capaz Partir de ahora Voy a demostrar de lo que soy capaz Muy bien, a ver, veamos Una batalla Ahí está, ja Una batalla Seguramente que muchos quieren En el anime Que viene a ser una batalla Entre Kik y el pelado Y el marcianito No, yo creo que sería épica, weón Yo creo que en algún momento Se va a dar, eh A ver, vamos con la velocidad Del marcianito Cuidado, oh, no Oh, verdad Que Kik está chetado de poder, weón Hay que tener cuidado Con este Kik Ya que esos poderes bajan bastante Así que hay mejor que atacarlo rápido A ver, vamos ¡Eh! ¡Oh! No había visto esto, weón ¡Ah, ja! Tamari me ganó por poquito Eh, ya Comienza con las contras ¡Toma! ¡Como! ¡Su Riker! Bueno, no sé qué versión de Jiren será esta Porque hay una versión Que... Que está tremendamente cheta O sea, es muy veloz, weón No me acuerdo de quién será Pero... Esta versión como que no la... No tienes idea de golpes tampoco, eh No me parece la versión Más poderosa de Jiren ¡Ah, ja! Ven para acá Hay que tener cuidado, weón Porque este Kik tiene un montón O sea, te baja un montón de... De... Con sus poderes, weón ¡Ah! Ahí viene a joder otra vez ¡Ole, ole! Esta vez puede ver todo muy bien ¡No! ¿Cómo no? ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No tiene full power, weón! ¡No tiene full power, weón! ¡No tiene! ¡No tiene para chitarse de uno solo! ¡En serio! ¡No! 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 ¡Velocidad, velocidad, velocidad, velocidad! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Lo desperdicié en esa mierda! ¡Ja, ja! ¡Lo desperdicié en una... ¡Nomás tiene eso, weón! O sea, nomás tenía una huevada de... ¿Cómo se llama este? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sígueme, sígueme! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Ole! ¡Ole! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¿Qué tal? ¿Qué es sin energía, weón? Ya no puede transportar. Bueno, los dos estamos sin energía. ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ahí está! Lo que no tiene este marcianito es que no es tan rápido golpeando, weón. No es una versión que digamos... ¡Oh! Es una versión muy buena del marcianito, eh. Nada que ver. Ahí está. A ver. No sé de quién será, pero... Ahí tiene que ser más del lado, weón. El marcianito tiene que estar chetados, eh. ¡Ah! 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 ¡Qué cargoso, weón! ¡Ah! 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 no tiene la imagen chiquita de selección no sé no 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 y se va a cambiar el cabrón ya ves ya se va a cambiar es que no le hago daño con mis golpes aquí sin necesidad de tener máximo no está maravilloso no sé cuál es bueno al menos es que le hace daño creo que es otro que que por ahí no sé cuál es este cabezón de mierda ahí hay nervio ahí está vamos velocidad toma se me fue huevos no dice muy me voy demasiado de meterle el golpe ahí va toma no se sabe cuando te te ayude te ayude te ayude te ayude te ayude en esa fase justamente cacaroto le ayude en esa fase a Hick ya saben contra el conejito Dispo ya saben que era muy veloz también Dispo ahí va carajo no se deja no se deja agarrar ahí vamos que lo acabamos aquí ahí está velocidad 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 oh toma ahí dale dale cacaroto no se me cayó huevo ya igual ya acabo ya ahí está buena batalla igual mierda ahí viene Zamasu pero Zamasu está enterito huevo no sé con qué tiene que venir a ver a ver cuál me he utilizado que esté enterito de los míos creo que no he utilizado a este a ver bueno mientras puta madre sino que me me fue justo el máximo a poder pero bueno igual la batalla está entretenida por ahora estamos haciendo bien las cosas que no se han hecho el control está medio jodido de la carga y vamos velocidad ahí está ya justo le va agarrar ahí está ahí está ahí está ahí está muy bien muy bien muy bien lo siento estaba tu toma no cuidado otra vez esa típica de mierda colesco cuidado con esas técnicas huevo cuidado porque está más o menos mal los enchetados ya saben que hay un zamazo chetado que es el de slider huevo que está chetado de vida nomás que poder estar bien un poquillo pero más de vida a ver a volar que meter el máximo no puta madre se me fue justo el máximo a poder arroz pero bueno igual la batalla está entretenida por ahora estamos haciendo buenas cosas sofá ahí está dale 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 ahí a volver tomá no 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 que no, 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 no no, 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 vaya tío, no, ay, no, ahí va va, no, 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 no tenía que hacerle por la espalda huevo si se hubiera muestido la espaldinha, ahí dale que ¿Qué pasa contigo, barda? Tenía que meter el inoxido de poder ahí, huevo Bueno, ahora sí Ahí va, Golden Freezer A ver, vamos a ver a Golden Freezer, a ver si es necesario Si es bueno, suficientemente bueno como para ganarme A ver, la segunda No, cuidado, vamos, Freezer Dale con todo, dale con todo, muy bien, carajo A ver, este Freezer parece que sea el Freezer de Dragon Ball Super Porque tiene la aureola ahí, como ven La aureola de... A ver, este Freezer yo creo que está... No sé, hasta ahorita en Dragon Ball Super no se ha visto mucho De Freezer, eh, en realidad al principio Nada más, pero ya ahorita como que lo han dejado De lado y espero que haga algo Quiero, yo sé si me va a ser un traidor, huevo No, puta madre, me tele está porté mal ¿Qué mierda se transformó? ¿En qué momento Se transformó? ¿En qué momento se transformó? ¿Qué carajo? Ahí está Ole, 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 qué momento se transformó Que ni lo vi, ahora tiene la mano Jeropa, tiene la mano Jeropa, mira esa Mira esa manito, ole, papu Ole, ole, ole Ole, ole, mira esa manito Jeropa Mucha japa, eh, mucha japa Mucha japa, mucha japa Oh, golpéalo, golpéalo, huevo Ay, no, justo conmigo Está mal, que él debería poderse ahí agarrar Ole, 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 ole Zamasu Vamos, Golden Vamos, Golden, carajo A ver, estoy esperando yo como le digo Que Freezer se desahueve Que seguramente lo va a hacer, eh Seguramente Seguramente algo tendrá planeado, ¿no? Bueno, a ver Sigamos, sigamos, sigamos Que le falta poco a Zamasu también Aunque la mayoría se... Bueno, el primero que derrotaba ha sido a Finn, no más, eh Creo que por ahora Él ha sido el único Ah, no, no, no Toma Combo Breaker A ver, tendrá full power Ahí está 100% carajo Toma A volar Zamasu Toma Como No, no, no Ay, justo ahí Ahí No No, no, mierda Pensé que me iba a tirar el golpe este huevón Bueno, ahí está No importa ahí Ah, damos otro paseo No, lo quiso ahí No, no Combo Breaker Del gran gol de Freezer Tremenda Tremendo cabezazo que le metió ahí Oh, no, no No voy a llegar abajo Ahí está huevón No lo puedo esquivar En serio No lo puedo esquivar No jodas Ahí está Muy bien Dale, dale No, no Quiso hacer la patadita luna Golpea Ahí va Dale, dale Con todo Ahí Freezer Ahí está No le haces Dale a huevón Tiene un tremendo poder, eh Parece que tuviera armadura Freezer Ahí está Ahí está Patadita luna Oh, no Otra vez Golpea No No, dale Con la misma Golpea Vamos, vamos Otra vez Full power No, no No me voy a dejar hacer el full power El full power Ahora sí Está, se corrió Ahora sí No, no Cuidado Ahora sí Full power Vamos, vamos Lo siento Anda Tiene que acabarte ya Todos estos ya lo hubieran acabado hace rato Si no que se corrieron la mayoría No sé por qué En realidad Ahí está Ahí lo siento mucho Toma Muy bien Ya lo dejamos hasta luego Ahí está el marcianito Por fin el marcianito Que lo buscaba Y ahí está Ahora sí Vamos marcianito Vamos Velocidad Velocidad Marcianito Velocidad 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 Supongo que eres muy veloz Huevo Supongo que eres más veloz que cualquiera A ver, acabalo ya Acábalo ya Si le falta un poquito No, no, no Gohanda Ahí está Toma Lo siento Gohanda Muy bien A ver, vamos a ver No, no, no Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ya, velo siento mucho Ahí está la peladita Ahí está Ahí está La velocidad Ahí va Ahí está Patadita Lunar Eversión Marcianito 100% Real No, fey Ahí está Lo único malo que tiene este huevón Que no tiene para chetarse No sé Esto como les digo Hay varias versiones de marcianito Hay versiones más este Más rápida Versiones más lenta Mira que tiene una contra Papu Ahí está 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 Kakaroto No, no, no Estaba peleando con Bartas Pero bueno Oh, oh, oh Se va a cambiar Se va a cambiar igual A ver ¿Qué nos quedan de ellos? Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí huevo Vamos Kakaroto Vamos Este Kakaroto me gusta Se ve bien Se ve muy bien Ahí está Patadita No Ya le iba a hacer la patadita Sígueme Déjame hacer el full power Carajo Full power ¿Qué? ¿Te va a transformar? Este será tu fin ¿Qué mierda? Double transformación Es medio raro No sé qué Ahora sí son más grandes ¿Qué carajo? No sé qué mierda hizo A ver Sí creo que sí son un poco más grandes A ver Ahí vamos Toma Como Razor Detector Ojo Vamos Velocidad Velocidad No, no Puta madre Se me acaba el máximo Se me hace que lo quiero acabar Quiero acabarlo con el máximo Pero no me deja No ¡Bestia! ¿Cómo pelear con Trolli? Trolli Ahí está Dale, dale, dale Ahí Ahí está No, no No lo voy a poner sin carábol Como Como breaker Tengo lentitud de carga Bueno, tenía Ahora sí A ver si lo puedo agarrar ahí Ahí viene ¡Toma esto! ¡Qué tirada! ¡A suave! Esta vez les tocará pelear Muy bien A ver quién queda ¿Todavía tienen uno enterito? ¿En serio? Ahí vamos a guardar ¡Tamares! ¡Huevones! Eso ha pasado que ha cambiado mucho A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Han cambiado demasiado En serio Demasiado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es todo ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Clave! No, no Pero es que yo no sé ¿Cuál le falta a ellos? No estoy tratando de recordar Y no me acuerdo ¿Quién le toca? ¿Quién le falta? Porque hay uno enterito A ver No sé si tendré para el full power Es que Varda Lo único que no tiene full power ¿Por qué no tiene full power? ¡No tiene full power! ¡Ay! ¡Está padre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que tú le das con todo ahorita! Muy bien Muy bien Varda Toma combos Ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Doble ahí! Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La espaldiña La espaldiña Velocidad Ahí está Pataditas lunares Al estilo del gran Varda Toma Y le rompe todo La columna No importa un carajo Ya ¡Vamos, vamos! Se me acaba la energía Weón Ya Tengo que acabar Desde que yo sin energía ¡Ah! ¡Ole! Ahí está Listo Lo siento Lo siento mucho Pero ahí está ¿Qué le falta? A ver ¡Ah! ¡Cable! ¡Cable! Me había olvidado De la trolla A ver Esta trolla Aunque esta trolla No es la versión Es una versión beta Esta, eh Ya saben Que ya he mostrado Otra Que ya está Esta parece un ¿Qué sé yo? Un troll y travesti Weón Es un Parece un troll y travesti En serio Es troll y como que Solamente verdad Y hay una versión mejorada, eh ¡Toma! ¡Cable! ¡Raker! ¡Va! 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 ¡Toma! Hay que darle con todo No me olvidaba Que había faltado Cablet, weón Cuidado Y me cago Y también Trunks Tampoco no ha peleado mucho, eh Así que voy a tratar De ganarle con él Cosa que la máquina Se está cambiando demasiado Y eso es que Eso es lo que pasó, ¿no? ¡Va! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Velocidad! ¡Va! 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 Pero bueno No sé a ver en qué me transformé Sino que está chetada Ahí está calé, weón ¿Qué mierda está haciendo? ¡Ja! ¿Qué haces, estúpido? ¿Por qué? ¿Por qué no me destacas? ¿Acaso estás confiándote? Ahí está, la espaldiña ¡Oh, casi! ¡No! ¡No mira que no siente los golpes, weón! ¡No siente los golpes! ¡Oh, no! ¡No me puedo mover! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Toma esto! ¡Ahí está! ¡Súper Galico! Mierda, está muy fuerte esta calé, eh Está chetadito No sé por qué Qué raro Porque el otro calé no estaba chetada, eh Esta le hicieron chetada, creo No sé si su poder será para tanto Ya sé que saben que el marcenito 100% real No peguen de una paliza en un ratito, nomás Eso fue lo que me sorprendió, de verdad Que el marcenito tuviera ese... No, me cago Justo Tuviera ese poder, ¿no? A ver qué dale con todo, weón Está jodiendo mucho, eh Está muy fuerte ¡Toma! Además parece que tuviera Tuviera la típica carga normalita, eh ¡Toma! ¡Eso es! O sea, tiene como que cargan las 5 barras Las 5 barras primeras de... Las primeras barras de... ¡Ay! ¡Golpealo! ¡Vamos! ¡Golden Freezer! ¡Tú tienes que estar en el mismo nivel del galé Sin ningún problema! ¡Ah! Ven para acá, ven para acá, ven para acá Esta calé está chetada, como les digo Un poquillo No está tan... Tampoco es tanto Sino que está chetada de lo que viene a ser los... Ahí está ¡Eso! Muy bien Ahí ¡Galutario! No, otra vez Puta madre Otra vez me agarra de la nada Tiene como que la carga de skin No me la tiene chetada, eh Dale, dale, dale ¿Tú crees que te va a ganar con ese nivel tan bajo, eh ¡Golden Freezer! ¡No jodas! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Dale con otra vez! La misma huevada Me parece... Me hace recordar al Trolli sobre Saiyan 5 Aunque siempre hace la misma típica de mierda Porque tiene el poder así de... De chetado, ¿no? Siempre lo hace Siempre me hacía la misma típica Pero bueno, no importa Ya, déjala, 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 déjala No, no, no Hay que intentar de golpearla rápido Porque... ¡Aj! Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá ¿Qué pasa? No, otra vez Ya vengo otra vez la misma típica, huevón A cada rato me va a estar haciendo la misma típica Y eso pasa porque... No sé Eso pasa cuando la máquina tiene así esa carga Te va a hacer una típica cada cierto tiempo Así que, pues... Ya saben cómo es, ¿no? A cada rato te va a hacer la misma típica de mierda ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Que es Kakaroto! ¡No, no! Te voy a dejar chetarte Aunque debería decir ¡Ay, son Goku! No Kakaroto, huevón Porque... ¡Otra vela, amigo! ¡No me jodas! ¡No me jodas, huevón! ¡Dale con la viva técnica! A cada rato Puro poder, ¿eh? Puro poder Bueno, no importa, no importa ¡Next! ¡Vamos! ¡Vamos, marcenito! ¡Vamos, marcenito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, velocidad! ¡Velocidad, marcenito, huevón! No hay que dejarlo ganar por esta caleta No puede ser que sea tan poderosa En serio O sea, la caleta que está mejorada O sea, el sospecho Creo que no es tan poderosa, huevón Y este... Y esta sí está como que un poquito chetada, ¿eh? Lo malo que me hace la misma técnica es ¡No! ¡Dale con los poderes, huevón! ¡Dale con los poderes! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! Es que no se puede estar ahí, hijo ¡No se puede estar con los mismos poderes de mierda! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Máximo poder! Así lo cantamos más rápido ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, marcenito! ¡No te pongas a hacer tu mierda de poses! ¡Toma! Ahí está Igual le cayó, huevón ¡No sé si me... ¡Tamares! ¡Me había perdido de vista! ¡Y tan rápido! ¡Ahí, vamos, marcenito! ¡Masi como la cagaste con Danile, huevón! Tiene que hacerlo ya ¡No, me joda, marcenito! No tiene el poder para darle... No, sus golpes no lo siente No puede ser, huevón No puede ser que no sienta los poderes del marcianito Este marcianito, ¿por qué no es tan poderoso como debería ser? ¡Vale con la misma! ¡Vale con la misma! ¡Vale con la misma! ¡Vale con la mierda de mierda! ¡No, no, marcenito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No lo dejes hacer el cacaroto! ¡Bien, marcenito! Bueno, al menos... Al menos ya le falta un poquito ya ¡Toma! ¡Como! ¡Vale con la misma! Que no le baja mucha visión ¿Le parece? ¡Toma! Lo único malo de marcelino Que no tiene culpo Si no, ya le eliminará de uno solo, eh ¡Ay no, marcenito! Le tiró la distorsión al marcenito Ver ahí se escapa el marcenito Intentando hacer lo que fue marcenita Ahora, marcenito Eso le pasa por hacer su... Su mierda esa, weón Si no hubiera hecho esa huevada de pose Otra vez, dale con la mierda Ole, ole O sea, si no hubiera hecho esa mierda de pose Le hubiera ganado, weón Ahí está, ahora sí ¿Quién es cacaroto? ¿Quién es cacaroto? ¡Toma, cacaroto! ¡Toma! ¡Y se acabó! ¿Eso en serio? Yo solo estaba dando el 80% ¡Ja, ja! Muy bien, cacaroto, muy bien Ah, está calé de mierda, weón Estaba media chetada Aunque es una versión anterior beta, creo, eh Media chetada Tampoco no era tan poderoso Lo que pasa es que el marcenito No era tan poderoso tampoco, eh Deberían haberlo hecho más fuerte Pero bueno, que me parece que ha gustado Ha sido una buena batalla Interesante Como les digo, ojalá que la otra También sea interesante Dejen de lado un poco los chetados Ya que en los gameplays de la ISO De la lotería De todo, todo siempre chetado, weón Y hay que mejorar un poquito en eso, eh Así que pues nada Gracias por su tiempo Y gracias Totales Chau, chau Un abrazo Toma de vida, seguramente Pero igual Hice una gran batalla Yaco Ha sido una gran batalla Y ha estudiado como lo que tiene que ser Un guerrero de verdad Un guerrero de verdad, eh Viste eso, viste eso Viste eso, viste gran Yaco, weón Te dejó el gorde, ya Ya se los tiró Hasta que Tengo un pesicabo Tengo un pesicabo, eh Tengo un pesicabo, eh No te voltees No te voltees A volar Y Toma Toma